Romanos capítulo 9, muy bien, estamos ahí en Romanos capítulo 9, vamos a abrir las escrituras en este pasaje precioso, precioso del libro eterno y antes de leer, antes de profundizar, vamos a orar y no quería olvidar de dar gracias a Javi por presidir en esta tarde, de verdad que lo disfrutamos mucho y he disfrutado cantando y Ruth también, gracias por haber venido y haber tocado el violín para nosotros, estás invitada, cuanto más quieras mejor, de verdad que sí, una bendición tenerte. Romanos capítulo 9, tener la Biblia abierta en ese pasaje de Romanos capítulo 9, pues vamos a tener la bendición del Señor Amado Padre, gracias, gracias Padre por estar aquí, tu iglesia, en este edificio, en este local, gracias por los himnos que hemos cantado juntos, hacía tiempo que no cantábamos juntos y volver a hacerlo ha sido como alimento para el alma, gracias Señor, también por los niños que han podido salir, poder tener una clase para ellos, Padre, no entendemos todo lo que está pasando, Señor, la ansiedad, a veces incluso Padre, el no saber qué pasará, trae congoja a nuestro corazón, pero tú, el Dios soberano, el Dios eterno, lo tienes todo en control, por eso te pedimos, rogamos Señor, que tú quieras en tu voluntad perfecta, bendecir tu palabra en esta tarde, que el tema que hablemos sea de bendición para los que escuchan, pero sobre todo que tu nombre sea muy, muy glorificado, ayúdanos a entender lo que leemos, te lo pedimos en el nombre del Señor Jesucristo, amén. Romanos capítulo 9, voy a leer una porción, empezando en el versículo 6, Romanos 9, versículo 6, podéis abrir ahí vuestras Biblias, Romanos 9, 6, y mientras tenéis ahí el texto, vamos a leerlo en Romanos 9, versículo 6, no que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas, ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos, sino en esa que será llamado descendencia, esto es, no los que son hijos según la cránea son los hijos de Dios, sino que los que son hijos según la promesa son contados como descendientes, porque la palabra de la promesa es esta, por este tiempo vendréis, ahora tendrá un hijo, y no solo esto, sino también, cuando Rebeca concibió de uno, de Isaac, nuestro padre, pues que no había aún nacido, ni habían hecho aún, ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese, no por las obras, sino por el que llama, se le dijo, el mayor servirá al menor, como está escrito a Jacob Amé, más a Saúl aborrecí. ¿Qué pues diremos? Que hay justicia en Dios, en ninguna manera, pues a Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia, y me compadeceré del que yo me compadezca, así que no depende del que quiere, ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia, porque la escritura dice al faraón, para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder, y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra, de manera que de quien quiere, tiene misericordia, y al que quiere endurecer, endurece. Pero me dirás, porque pues sin culpa, porque ¿quién ha resistido a su voluntad? Más antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alcerques con Dios? Dirá el vaso de barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? ¿O no tiene potestad que el alfarero sobre el barro, para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? ¿Y qué, si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción y para hacer notorias las riquezas de su gloria? Las mostró para con los vasos de misericordia que él preparó de antemano para gloria, a los cuales también ha llamado, esto es, a nosotros, no sólo de los judíos, sino también de los gentiles. Señor bendiga su preciosa palabra. Estamos delante de un capítulo en las escrituras que realmente, por decirlo así, una bomba teológica. Lo que voy a estar hablando en esta tarde es apasionante. Voy a hablar de la absoluta soberana de Dios, la excelsa soberanía de un Dios grande. Y vamos a ver, a continuar viendo, porque hace dos domingos ya que hemos estado hablando de ello, lo maravilloso que es este texto que voy a tratar. Y antes de empezar a desgregar el texto, el contexto, vamos a decir algunas cosas que creo que son importantes en nuestra mente, que tenemos realmente que tener selladas en nuestra alma. Lo primero, ya lo he dicho, Dios es soberano, Dios es grande, Dios es realmente un Dios excelso en majestad, en gloria, en poder. Y creo que necesitamos ver esa visión de Dios. Dios no es como nosotros. Dios no es hombre para que se arrepienta, cambie de voluntad o de capricho o de opinión de una forma errónea o alternativa. Dios tiene un deseo en su corazón, lo manifiesta, lo muestra. Lo primero que tenemos que ver, por lo tanto, es esa soberanía de Dios. Y entender, en segundo lugar, esa gracia, esa misericordia, ese amor inmerecido por toda la humanidad. No solo por nosotros que estamos aquí en este local de nuestra tarde, sino por aquellos que están fuera, perdidos, sin esperanza alguna. Dios les ama. Y esta gran verdad se ve revelada, como veremos en este texto. En tercer lugar, y esto es importante teológicamente, la salvación que tenemos es un regalo de Dios. La salvación no es algo que nosotros hayamos conseguido con nuestras propias fuerzas. La Biblia dice que no es por obras, para que nadie se gloríe. No es porque hemos sido muy buenos que Dios nos ha salvado. No es porque hemos sido muy justos que Dios nos ha salvado. Al contrario, la Biblia dice que no hay justo ni a un uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Lo vimos, lo vimos en Romanos capítulo 3. La condición espiritual y moral del hombre es absolutamente perdida. Por lo tanto, Dios toma el primer paso para acercarse a esta humanidad perdida y darnos la salvación que, de otra manera, nunca hubiéramos adquirido. En este aspecto, voy a usar terminología teológica ahora, quiero entender las palabras. No podemos estar de acuerdo con esa posición arminiana que muestra que la voluntad del hombre es lo que cuenta para la salvación. No podemos estar de acuerdo con esa posición arminiana que dice que el hombre puede perder esa salvación dada gratuitamente por Dios. No podemos estar de acuerdo con aquellos que piensan que ser salvo. Es simplemente levantar la mano y tomar una decisión. Es lo que llamamos el decisionismo. No es esa carga emotiva que mueve a uno a tomar una decisión por Dios como el que elige el color del coche o elige el perro que quiere criar o elige algo en la vida. No es una decisión. Es realmente un compromiso de por vida. Es un arrepentirse, es un creer, es un confesar, es un tener, es un poseer, es un estar sellado por el Espíritu Santo que opera en el corazón del hombre para crear en ese corazón del hombre. El deseo de Dios. El deseo de darse cuenta de su necesidad de estar perdida. La obra del Espíritu en el corazón del hombre. Es la que lleva al pecador a los pies de la cruz. He dicho cosas muy importantes teológicamente, con mucho peso, y voy a extenderme más en el mensaje de estas cosas, porque mi último punto en esta introducción es este. Dios, que es soberano, que es grande en magnificencia, en su soberanía, ha hecho al hombre responsable. Y negar la responsabilidad de Dios es hablar de un teísmo determinista, de un Dios caprichoso y arbitrario, que no ha dado al hombre ninguna esperanza. Ahora, después de esta introducción, volvamos al texto. Y en el texto, como he dicho, ya he estado hablando y compartiendo los versículos ya hace dos domingos, que empezamos en este capítulo 9, y solo quiero remarcar como forma de recordatorio algunas ideas. La primera sección, de los versículos 1 hasta el versículo 3, Pablo manifiesta su amor y su deseo. El corazón de Pablo muestra el dolor que siente por sus hermanos judíos. ¿Quiénes han rechazado al Mesías? Todo el día extendí mi mano a un pueblo rebelde y contradictorio. Y Pablo muestra su pesar genuino por ver a sus hermanos perderse. Pablo, creo en mi opinión, manifiesta el mismo corazón de Dios. Jesús, Jesucristo lloró sobre Jerusalén. ¿Cuántas veces? Dijo él, quise recogerte como la gallina recoge a sus polluelos, y no quisiste. Esas palabras en la Biblia muestran la responsabilidad del hombre. Fuerte responsabilidad que tiene aún, no sé qué palabra usar, la cara dura de rechazar la salvación que Dios le da. El pueblo de Israel, orgulloso, en su corazón, rechazando al Mesías, en su decisión, alejándose de Dios. Y Dios le continúa amando, continúa llamándole, continúa yendo tras él, como el profeta de antaño, que perdió a su esposa, que se prostituyó, y él la continuaba amando. Así, Dios ha continuado amando a la nación de Israel. Y veremos más adelante, capítulo 17, como las promesas dadas a Israel se van a cumplir. Y eso que dicen los siguientes versículos, los privilegios de Israel, las promesas de Israel. Entra después, en el versículo 6, la posteridad natural de Israel va a cumplirse conforme a sus promesas. Y en los últimos versículos, versículos 8 en adelante, el plan de Dios para Israel, a través de dos naciones que va a mencionar, Esaú y Jacob. Jacob representando a Israel, Esaú a los Edomitas. Y es ese versículo tan extraño que hemos leído, en el versículo 11, lo comentábamos ya anteriormente, a, perdón, al versículo 13, dice como está escrito, a Jacob, a mí, más a Esaú, aborrecía. Qué palabras tan dueras, ¿verdad? ¿Puede Dios aborrecer a un pecador? Déjame comentar sobre esta palabra, aborrecer. En el original griego, y voy a hablar de griego hoy, no es exactamente aborrecer. Mejor hubiera sido traducirla a Jacob, a me, y a Esaú, a me menos. Es una gran diferencia, ¿verdad? Porque cuando leemos en el Antiguo Testamento, y tengo un montón de citas apuntadas aquí, en el Salmo 137, 7, los que estáis tomando apuntes, Isaías 34, 5, en Jeremías 49, 7, en Ezequiel 25, 12. Vemos el amor de Dios mostrado a Esaú, a esa nación de Edomitas, y vemos a esa nación en su rebelión, en su maldad, rechazar a Dios. Por eso es que Dios le da un punto que dice, te amo menos, porque tu continuo corazón es el rechazo de mi misericordia. Lo que Dios aborreciera a la nación de Esaú, es que los propios actos de esa nación le alejaron de Dios. Y como consecuencia, el juicio vino sobre la nación. Ahora entremos, vamos a estudiar esta parte porque es apasionante en la porción de hoy. Versículos 14, hasta el versículo 24. Espero que los petardos no despierten a algunos súbitamente, ni asusten, así que seguidme. En el versículo 14, nada de antes, ¿qué? Pues diremos, que hay injusticia en Dios. Buena pregunta. ¿Hay injusticia en Dios? ¿Porque Él tuvo un propósito? ¿Porque Él tuvo una voluntad soberana? ¿Porque Él tuvo un plan para uno y otro plan para otro? ¿Es injusto Dios? La respuesta bien la sabemos. No. Dios no es injusto. Dios es justo, santo, bueno. es la definición de Dios. Hay un versículo que dice, Dios es amor, es el carácter divino. Y en base a ese carácter es que Dios opera. Por eso, Dios no elige a alguien en base a un sentimiento caprichoso, a este amor y a este amor. Nosotros lo hacemos así. Nosotros tenemos esta facultad humana de ser arbitrarios, de ser movidos por subjetividad. Dios no. Por eso no hay injusticia en Dios en ninguna manera. Expresión que vas a encontrar varias veces en el libro de Romanos, en ninguna manera. En griego, megen oito. Es que suena hasta bonito. Megen oito. Cuando no quieres hacer algo, di megen oito. En griego quiere decir, en absoluto, no, 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 en absoluto. Megen oito. Dios no es impuesto. Ahora, esto es importante que lo entendamos. Porque para poder interpretar los versículos que vienen a continuación, tenemos que recordar que Dios no es injusto. Y tenemos que recordar que Dios amó menos a Esaú, a la nación de Edom, debido a sus propios pecados. Y tenemos que recordar que el deseo genuino de Pablo y de Dios mismo es la salvación de la nación de Israel. Esa es la voluntad de Dios. Pero sigamos leyendo. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios. Ah, perdóname, estoy saltando el versículo. El versículo 15. Pues a Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia, que compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Ahora, mirad bien lo que está diciendo el versículo y lo vais a entender rápidamente. ¿Os habéis encontrado en alguna ocasión de alguien que ha hecho una injusticia y has deseado que un rayo caiga sobre él de la justicia divina? Los apóstoles del Señor dijeron, hey, Señor, ¿quieres que hagamos como hizo el día? Probemos y un rayo les caiga. Hijos del trueno les llamó. Y muchas veces nosotros nos comportamos como hijos del trueno. Y Moisés tal vez en la circunstancia y está haciendo una declaración del libro de Éxodo en el Antiguo Testamento, en alguno de esos momentos, ah, pensó, Señor, esta gente injusta hace fuego caiga sobre ellos. No fue así, estoy parafraseando la expresión. Pero hubo a lo mejor ese deseo. El énfasis del versículo no es voy a enviar fuego sobre los que yo quiera, sino voy a enviar misericordia sobre los que yo quiera. ¿Ves lo que estoy intentando mostrar? En estos versículos lo que Dios está diciendo es que el que no merece misericordia porque Dios quiere dar la misericordia, le da misericordia. Le da misericordia o que quiera dar la misericordia. Él es justo para amar a los injustos. Él es justo para perdonar a los que merecen castigo. Él es justo para mostrar que es sed, palabra en hebreo, que en el Antiguo Testamento implica mucho más que amor y misericordia, es amor, es gracia, es verdad. es la carácter de Dios mismo. Y por eso aquí muestra esa gran verdad que nosotros hemos sido participantes. Dios nos ha amado sin merecerlo. No ha dependido de nosotros porque nosotros hemos sido como Esaú, no dignos del amor de Dios. Pero Dios ha mostrado misericordia. Ahora hay un caso típico o atípico faraón. Y cuando recordamos al faraón y un dato que nos di la semana pasada hablando de él, es que este personaje histórico fue Ramsés II, el faraón que vivió durante el tiempo de Moisés. Y es interesante el versículo 17 donde dice para esto mismo te he levantado. Ahora hermanos, no hay duda de que Dios levantó a Ramsés II para mostrar su gloria en él. No hay duda alguna. No hay duda alguna que los eventos en la historia están movidos por un Dios soberano. ¿Cuántos eventos en la historia hay que Dios en su soberanía ha determinado aún fuera de la razón humana? Desembarco de Normandía, Segunda Guerra Mundial. Los alemanes saben que las fuerzas aliadas van a desembarcar en las costas francesas. Römer, el gran zorro del desierto como así se le llamaba, está seguro que el desembarco va a ser en la zona de Normandía porque se parece mucho a la zona que desembarcaron militar y hace una pequeña prueba. Römer, el gran general, nadie le hace caso. Y así Hitler envía sus panzers, sus tropas de tanques, más hacia el norte pensando que allí será el despliegue. El día de es un día de niebla, es un día horrible para cualquier operación militar. Y todos sabéis el final de la historia. El desembarco de Normandía fue un acto bajo la soberanía de Dios. Un gran historiador llamado Tomby hablaba del control de Dios en la historia. Y debemos tal vez recordar ese evento como también cuando nuestro querido rey envió a la indestructible armada española a luchar contra los protestantes ingleses. La tormenta terminó con la armada española. La invencible así llamada. Y debemos también hablar también de aquel barco que era en como decían en inglés nunca se iba a hundir el titánico. Y Dios humilló el corazón del hombre. Dios al que quiere humillar humilla y cuando quiere romper lo que él quiere romper nadie puede arreglarlo. Veis ahí la soberanía de Dios. Y en este caso también Faraón fue levantado con un plan un rol en la vida que iba a cumplir. Pero hasta ahora y en ninguno de los versículos que he citado está diciendo que esa soberanía opera para la salvación o la condenación del hombre pecador. Sino hasta ahora lo que hemos leído manifiesta que la soberanía de Dios actúa para el rol y el propósito que el hombre tiene o el individuo tiene en las manos de Dios. Pero ahora vienen versículos interesantes. Vamos a leerlo. Entremos en el versículo 18 de manera que de quien quiere tiene misericordia y al que no quiere y al que perdonadme y al que quiere endurecer endurece. Bueno de quien quiere marcar esa palabra es muy importante Faraón endureció su corazón a la tercera Dios endureció su corazón aquí aquí dice de manera que a quien quiere para escuchar esa palabra es griega tomar nota de ella es la palabra celei es la palabra celei la palabra celei tiene otra palabra que podemos traducir igual y déjame poner mis manos porque no entiendo ni mi propia escritura griega es la palabra volumai tenemos la palabra celei y tenemos la palabra volumai ¿cuál es la diferencia? celei implica muestra el deseo de Dios por eso dice el que quiere la palabra volumai implica la voluntad determinada de Dios imparable ¿ves la diferencia? aquí no está determinando a uno al infierno y al otro al cielo determinadamente eso es determinismo leísta aquí está mostrándonos si ya empieza y vamos a desarrollar más que Dios quien desea quien quiere por algún motivo y esa es la gran diferencia porque él tiene un deseo movido por algo no una voluntad volumai determinada por algo sino un deseo movido por algo sigo leyendo de manera que a quien quiere tiene misericordia al que quiere endurecer endurece pero me dirás ¿por qué pues inculpa? porque ¿quién ha resistido a su voluntad? una pregunta más es como si Pablo está teniendo uno de esos diálogos con un interlocutor que hace preguntas difíciles entonces ¿por qué pues inculpa? ¿cuál es el motivo por lo cual inculpa? bueno antes de responderte a esa pregunta quiero decirte algo quiero decirte Dios hace lo que quiere ¿lo veis? y esto es lo primero que decía en mi introducción Dios es soberano Dios hace lo que quiere nadie puede parar su mano y decirle ¿qué haces? así que cuando este interlocutor dice esta pregunta pues ¿por qué inculpa? la respuesta es en el siglo XX más antes hombre ¿quién eres tú para que acerques con Dios? dirá el vaso de barro al que lo formó ¿por qué me has hecho así? ¿o no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra esa es la respuesta y es una respuesta basada en el amor de Dios ¿en qué? en que Dios no hace nada arbitrariamente Dios tiene un deseo movido por una situación y aunque él toma un vaso hace un trozo de barro y hace un vaso como él quiere esto está basado en una enseñanza del antiguo testamento sabemos que eso es realmente una muestra de la soberanía de Dios que nadie puede discutir ¿lo entendemos? esa soberanía no hace a Dios injusto Dios es justo bien faraón endureció su corazón Dios terminó endureciéndole Dios mostró misericordia a los que no eran dignos de misericordia las acciones de la misericordia de Dios y juicio de Dios tienen que ser tomadas juntas no podemos separar la misericordia de Dios de su justicia cuando Dios muestra su voluntad divina en este pasaje cuando muestra ese deseo esa ley está movido y motivado por su propio amor y misericordia cuando leemos el antiguo testamento esta historia del barro las manos del afanero que se quebró que se resquebracó entonces el alfarero hizo otra cosa y así Dios el mismo barro que estamos hechos todos nosotros en sus manos tiene vasos preparados para la ira y preparados para la misericordia y escuchad bien esto porque ahí entra un conflicto grande teológico fácil de resolver mira de los versículos que siguen dice así y que si Dios queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción y para hacer notorias las riquezas de su gloria las mostró para con los pasos de misericordia que él preparó de antemano para su gloria wow vasos de ira vasos de misericordia ¿qué soy yo? ¿qué eres tú? barro en las manos de la oración entonces ¿quién determina que uno sea un vaso de ira y un vaso de misericordia? los que interpretan estos pasajes según el teísmo determinista te dirán que Dios antes de la fundación del mundo ya había determinado quién iba al cielo y quién iba al cielo ahora esto esto es es muy duro lo que estoy diciendo y dejadme extenderme en la idea por unos minutos porque es muy triste la idea básica de esta enseñanza es que Cristo Jesús no es el salvador del mundo es solo salvador de aquellos que Él en su determinado propósito había escogido elegido para salvación y que al haber Él había elegido en su voluntad endurecer a unos odiar a otros y enviarles al infierno y ser glorificado en ellos así que cuando los que creen de esta manera testifican deben hacerlo realmente según ese orden establecido diciéndole a Javi lo que voy a tomar a decir de pecador siempre hace cojo de confianza va a decir Javi tú eres un pecador y va a decirte esto yo no sé si Cristo ha muerto por ti de hecho si no eres elegido no ha muerto por ti de hecho si no eres elegido tú ya estás condenado vas a irte al infierno de cabeza y no hay escapatoria alguna porque Cristo no ha muerto por ti y aparte de esto Dios es glorificado en que te vayas de cabeza al infierno por supuesto si dices creer debes perseverar porque si no perseveras es que no fuiste salvo ahora sí antes de ser salvo como tú eres incapaz es imposible para ti aceptar el don de la gracia Dios va a regenerarte primero va a cambiar tu corazón va a hacer renacer de nuevo y cuando hayas nacido de nuevo te haya regenerado te dará la fe que necesitas porque sin fe no puedes creer y tú no la tienes así que Dios te la da el arrepentimiento que necesitas porque tú no lo tienes el Espíritu te lo va a dar esta es la teología del determinismo teísta por supuesto no predican así no predican así mi amado hermano a Cristo Spurgeon Carlos Spurgeon por años abrazó a una doctrina como esta al final de sus vidas debido a la influencia de un gran teólogo que era amigo suyo Spurgeon predicó como hoy en día predicamos en esta iglesia que la salvación es un don de gracia para todo aquel que quiera venir y venga y acepte al Señor Jesucristo como salvador personal Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores Cristo murió por nosotros escuchaba un predicador llamado Michel creo que es su nombre Michel conocido que él se mofaba de aquellos que dicen que Cristo murió por todos diciendo que la sangre de Cristo es despacreciada y que eso implica universalismo pues siento hermano con todo mi respeto no es así no es lo que enseña la escritura la escritura enseña que Cristo murió por todos para que aquellos que creen sean salvos y los que no creen sean condenados ah me dirás pero aquí dice que Dios preparó a vasos de ira bien gracias por repetir esa palabra bien dejadme aburriros por un momento con el original griego y al hacerlo espero que de verdad podamos aún abrirlo más claramente hay dos palabras que aparecen en este pasaje la primera en el versículo 22 y que si Dios queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder soportó marcar esa palabra un momentito soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados preparados wow la palabra preparados es catartismena catartismena suena bonito mirad el versículo 23 y para hacer notorio las riquezas de su gloria las mostró para con los vasos de misericordia que él preparó de antemano habéis visto la palabra en castellano la palabra preparó aparecen en sus dos versículos en el versículo 22 es la palabra catartismena pero en el versículo 23 es la palabra proetomacen son dos palabras diferentes de hecho son dos palabras tan fuertes en griego que que se ve claramente el significado la palabra igual al versículo 23 que él preparó de antemano la preposición es pro antes de Dios lo había preparado desde antes de la fundación del mundo leemos en las escrituras que Dios nos escogió en Cristo no olvidemos esas palabras que Dios en nosotros para amarnos vasos todos nosotros recordadlo bien éramos vasos de ira hijos de ira dirá un capítulo en adelante no pensemos que nosotros éramos mejores vasos de misericordia dignos de su amor no en absoluto su ira estaba también sobre nosotros pero Dios de antemano pros vio algo en nosotros y nos amó por ello sin embargo el versículo 23 manifiesta el versículo 22 manifiesta algo diferente la palabra ahí quiere decir caza muestra la intensidad de la acción voy a traducirlo de esta manera los vasos de ira ellos mismos estaban haciéndose de ira y esto sí que es muy aburrido pero lo que os lo digo el verbo no aparece en la voz activa no aparece en la voz pasiva aparece en la voz media que para aquellos que sabéis griego quiere decir que ella asimismo realiza la acción sobre ellos mismos así que cuando leemos los vasos de ira preparados para destrucción la traducción es que ellos estaban completando lo puedo traducir así ellos estaban equipando a sí mismos para esa destrucción habéis seguido mi exégesis estos dos versículos no están diciendo que Dios preparó a uno para ir al infierno y el otro para ir al cielo está diciendo que los vasos de ira ellos mismos y a sí mismos se autoprepararon para la acción cada de rechazar la justicia de Dios y Dios que hizo con ellos lo dice el versículo lo soportó con amor eterno te he amado por lo tanto te soporté con misericordia que de mí estén y prestas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo pecadores Cristo murió con nosotros estos versículos no están diciendo que Dios hizo un vaso de ira para ser destruido y enviado en Dios sino que con mucho amor soportó a todos aquellos como nosotros que somos hijos de ira para mostrar su grande amor en ese como vamos yo sé que esto que os estoy hoy hablando incluso me ha alargado más de lo que es común es difícil de entender tal vez no seáis conscientes de la bomba teológica que acabo de soltar en este mensaje pero la realidad espiritual de estos pasajes tiene que ser bien entendida para que nadie no robe el gozo de ver que Dios es soberano pero que Dios es un Dios de misericordia y que Dios en esa soberanía desde antes de la fundación del mundo deseó tener comunión con sus criaturas que en aquel jardín del Edén como esta mañana predicaba Dios quiso tener comunión con ese hombre que había pecado y desde ahí en adelante la única manera de conseguir comunión fue enviar a su hijo para morir por nosotros Romanes 9 nos habla de un Dios excelentemente soberano que aun siendo digno y justo para con un clic de sus dedos destruir la humanidad mucha paciencia soportó a los hijos de Ira entre los cuales estábamos también nosotros y aquel día en su bondad el alfarero eterno tomó ese barro de Ira y lo deshizo y en su lugar creó un vaso de misericordia y nosotros nosotros fuimos hechos conforme a la imagen de Jesucristo nos conforméis nos metáis en el molde del mundo es lo que dice Romanos 12 sino que nuestra mente sea transformada a la imagen de Dios deseo en mi corazón que la explicación que os he dado pueda ayudar a os entender mejor la profundidad de este capítulo Romanos capítulo 9 la soberanía de Dios vamos a hablar Señor gracias por haber estado aquí en esta tarde escurriñando las escrituras viendo en el libro eterno la profundidad de tu palabra regocijándonos Señor en que el perdón que nos ha alcanzado siendo nosotros tan indignos es un perdón de un Dios soberano que ha decidido tomar la iniciativa acercarnos a Él por pura gracia darnos la oportunidad de creer de abrazar ese don con nuestras manos vacías y seguimos adorarte porque tú quisiste amarnos aún siendo indignos gracias por esa misericordia gracias por esta reunión en esta tarde te adoramos Padre y lo hacemos en el nombre de Jesús Amén muchas gracias hermanos y vamos a cantar un himno Javi como lo tenemos tendremos que pasar la ofrenda también y lo que haré será poner al final del local una cajita entonces podéis poner ahí vuestras ofrendas lo haremos de esta manera y así no hay que tocar la bolsa de la ofrenda sería lo suyo muy bien pues si los músicos podéis ayudarnos os agradecería mucho si podéis pasar a la plataforma Javi conmigo Javi